Después de una sequía prolongada, agradecemos a Dios el don de la lluvia. Hace dos meses era triste ver, por ejemplo, el lago de Cuitseo totalmente seco, tolvaneras que hacen tanto daño a los pueblos vecinos. El agua, pues, nos refresca, rejuvenece la tierra y es signo de vida. Pero, qué importante que seamos cuidadosos con la naturaleza, que permitamos que el mundo recupere su armonía, que cuidemos los bosques, que evitemos, pues, la basura que tanto entorpece el paso del agua en los cauces y provoque inundaciones. Y, sobre todo, que sepamos en la limpieza de vida, en la armonía de las relaciones fraternas, pues, disfrutar de este mundo que Dios nos regala para compartir sanamente la vida. Nos alegramos, damos gracias, pero seamos más responsables en el cuidado del medio ambiente y sabiendo que el mundo puede tener un futuro si nosotros no destruimos esta casa que Dios creó para sus hijos. Los saludo con afecto y les deseo toda bendición.